Ninja en ese entonces era uno de los streamers más famosos, pero resulta que Fortnite eligió a Sumit 1G como skin principal en Fortnite. Y esto porque Ninja se dio cuenta de que este skin contenía en secreto el logotipo de este otro streamer. Así que evidentemente Ninja se enojó mucho porque se dio cuenta de que Fortnite había elegido a otro streamer en vez de a él. Pero otra historia un poco menos triste definitivamente fue cuando este streamer Nick 8 descubrió la tienda secreta de Deadpool. Y es que en ese entonces Deadpool hacía una animación para presentar su skin en Fortnite. Algo que definitivamente ningún jugador de Fortnite va a olvidar es a Clombo. Este enorme animal que básicamente muchos amamos. Aunque Fortnite nos ha estado dando algunas pistas de que posiblemente Clombo pueda regresar a Fortnite. Muchos jugadores se pusieron muy tristes cuando este streamer encontró literalmente el esqueleto de Clombo. En esta temporada tuvimos este baile y es que un streamer se dio cuenta que en realidad este es un meme. Es una referencia directa a este gran meme. Ahora te voy a presentar un secreto que ha estado en Fortnite durante bastantes años y muchas personas no saben la realidad de esto. Y tiene que ver con este emote. Seguramente para muchas personas puede ser algo insignificante. Pero resulta que este emote es una colaboración con este streamer. De hecho es una de las primeras colaboraciones que tenemos en Fortnite. Ya que en la descripción de este emote viene directamente su nombre. Imagínate que un artículo de Fortnite tenga tu nombre. Deja tu like si te gustaría que eso pase. Ahora, ¿sabías que el creador de Epic Games tiene un acuerdo con Ninja Secreto y que nadie lo sabe? Y es que muchas personas han estado hablando de que posiblemente Ninja sabe exactamente qué es lo que van a pasar en estos eventos. Porque por alguna coincidencia extraña, Ninja siempre está en los mejores puntos para ver los eventos. Como por ejemplo, en este punto en el que se empieza a ver cómo las grietas se empiezan a romper en el suelo en el evento de Tilted Towers. O sea, pónganse a pensar en esto chicos. ¿Cuáles son las posibilidades de que Ninja siempre esté en el lugar indicado? Este otro streamer fue de las primeras personas que se dieron cuenta de este baile. Y es que este baile en realidad es una parodia a este baile tan popular de los años 80. Ahora, hace un par de temporadas pasadas tuvimos la colaboración con Indiana Jones. Y esto definitivamente le gustó a muchas personas. Pues es que resulta que en esta colaboración de Indiana Jones había un lugar especial donde se asemejaba a la película. Ya que en esta posición podías ver estas cosas que te lanzaban flechas al igual que en la película. Y lo más divertido de todo esto es de que al final te reventaba una piedra gigantesca si no salías a tiempo. Pero hablando de otras películas, todos conocemos las colaboraciones que han estado saliendo con Spider-Man. Pues resulta que este otro streamer se dio cuenta que el baile de Fortnite, el pase de batalla, era una referencia al típico meme de Spider-Man señalando al otro Spider-Man que tenemos. ¿Sabías que uno de los misterios más increíbles de Fortnite estuvo sin descubrirse más de 5 años? Y es que este streamer por accidente, mientras estaba jugando, se puso el set completo de la bombardera. Y al momento de dar click se dio cuenta de que el conjunto de la bombardera lanza a cohetes cuando disparas y estás cayendo en el autobús. Ahora vamos a hablar de un youtuber que seguramente nadie conoce y es que este youtuber llamado Harvick, mientras estaba en esta posición en Salting Springs, se dio cuenta que había un osito que se empezaba a mover de una forma muy extraña. Pero lo más extraño de todo esto es de que él simplemente movió la cámara y cuando regresó a ver la cámara, el osito ya no estaba ahí. Eso quería decir que el osito había desaparecido por alguna alma en pena de Fortnite. Pero estos no son los ositos que tienen una historia triste en Fortnite. Para los que no recuerden, pues estos en ese entonces, en el capítulo número 2, estaban peleados, pero ellos se volvieron amigos. Los vimos durante muchísimas temporadas hasta que al final ellos estaban atrapados en la nave gigantesca de Fortnite y muchísimos streamers se dieron cuenta de esto. Esto es bastante triste. Suscríbete si te gustaría tener un amigo como estos. Pero esta no fue la única vez que Fortnite nos rompió el corazón y es que en el primer capítulo de Fortnite, Fortnite sacó un evento que se llamaba Boogie Donnel, que metió a muchísimos streamers a realizar bastantes bailes especiales. Pero entre todos esos streamers famosos, un baile destacó y es que era este baile de este chico. Pero todo el mundo se puso muy triste cuando se dio cuenta que el verdadero ganador había sido este niño que... Hermano, ve nada más este baile es una mierda. Esto evidentemente hizo que muchísimas personas empezaran a enojar muchas personas de la comunidad, incluyendo a varios streamers. Y cuando vieron que Fortnite se echó para atrás con esta decisión y decidió meter el baile del chico de la camisa naranja, pues muchísimos streamers se pusieron bastante contentos porque definitivamente esto fue una injusticia. Hablando de decisiones extrañas de Fortnite, estos dos hermanos descubrieron un secreto increíble en la skin de Indiana Jones. Y es que uno de los desarrolladores de Fortnite había dejado un mensaje especial para sus hijos. Desafortunadamente Fortnite se dio cuenta de esto y decidió eliminarlo porque muchísimas personas estaban hablando de esto. Así que actualmente esto está completamente eliminado del skin, ya no lo tenemos. Estoy seguro que no sabías este secreto y si lo sabes déjame en los comentarios cómo, porque esto es increíble. Todos conocemos esta misión que teníamos en el capítulo número 1 en la zona del desierto. Pues esto en realidad es la casa de John Wick, ya que la casa esta tiene hasta un diseño del coche bastante similar al de John Wick. Si no has visto la película, John Wick en una escena rompe su piso del garage para recoger armas. Pues resulta hermanos que en Fortnite si tú haces eso, literalmente podías conseguir también armas en el garage de esa casa. Como sabemos que la primera colaboración de Iconos fue con Ninja, así que pues Ninja estuvo muy feliz. Así que esta fue su reacción cuando Ninja se enteró que Fortnite había metido una colaboración oficial con un streamer. Y esta vez lo eligieron a él, por lo que estuvo más contento. Fortnite definitivamente sabe que muchos streamers en el juego están tratando de buscar algunos archivos. Este streamer que están viendo ahora mismo es un experto en audio. Y él se dedicó a analizar los audios en el juego de Fortnite. Pero cuando se dio cuenta, Fortnite le había atendido una trampa en el que le pusieron el baile de luso. Es decir, Fortnite se había burlado de él, de que él era un perdedor. Te voy a presentar el misterio más viejo de Fortnite. Y es que como todos saben, y es que seguramente muchas personas ya lo han visto, pero no saben que es el misterio más viejo. Cuando pones una pared de piedra, hay una pequeña posibilidad que esta pared contenga un gnomo en esta pared. Y bueno, pues básicamente este streamer tardó básicamente horas en descubrir este secreto. En la temporada número X de Fortnite había un meme en internet bastante grande. Básicamente muchas personas en Facebook querían ir corriendo a la Área 51. Básicamente fue un meme muy popular en el que muchas personas se pusieron de acuerdo para ir en una fecha específica al Área 51. Y correr para revelar los archivos secretos del Área 51 y conocer la verdad sobre los alienígenas. Pero bueno, básicamente lo que Fortnite hizo es que ese día agregó un skin de un alienígena con el baile de Naruto corriendo. Ahora, ¿recuerdas que hace unos segundos te había mencionado de que Ninja siempre se encuentra de una forma secreta en los mejores puntos del mapa en los eventos? Pues resulta que Ninja en ese entonces estaba en un torneo con muchísimos creadores de contenido. Cuando de repente se puede ver al cubo Cave siendo creado por primera vez. Y por alguna extraña razón, Ninja estuvo en ese momento también. O de una forma muy extraña. ¿Ustedes qué creen? Déjenme en los comentarios. De hecho es algo curioso porque este es uno de los clips más populares que hay en todo YouTube. Ahora tenemos algo muy bonito. Y es que seguramente muchos saben pero ya tenemos otros íconos y se trata de Chica. Chica es un streamer que decidió darle un bonito homenaje a su abuela. Ya que su abuela se había hecho cargo de ella cuando era muy pequeña. Por lo que ella decidió ponerle el nombre de su pico de Fortnite y va a contener el nombre de su abuela para dejarla ahí inmortalizada para el resto de la vida. Ay, qué bonito. Deja tu like si lloraste. Pero bueno, ahora hablemos de la parte 2 del misterio del baile del chico de la camisa naranja. Y es que cuando salió este baile que se llama Fancy Fit, muchos streamers lo reconocieron. Porque exactamente este era el baile que se había lanzado este otro streamer. Y la verdad es que no nos vamos a engañar. Estos pasos prohibidos están muy fuego, fueguito, fueguito. El día que Epic Games decidió estafar a muchísimas personas. Y es que cuando salió este pase de batalla. En el nivel número 100 teníamos la skin de The Reaper. Que por alguna extraña razón solamente era un chico común. Pero en realidad muchísimos streamers se dieron cuenta que esto era una mentira. En realidad habían hecho una colaboración falsa con la skin de John Wick. En ese entonces Fortnite la verdad es que no era popular como ahora. Por lo que evidentemente no tenía mucho dinero para costear esas colaboraciones. Así que hicieron una copia super fea. Tiempo después evidentemente Fortnite cambió de opinión. Y ya hizo una colaboración oficial. Y la skin luce mil veces mejor. A veces Fortnite también ha estado mandando algunos secretos en la vida real. Ya que Fortnite, algunos de estos artículos. Como por ejemplo el día que le envió a muchos streamers este artículo extraño. En el que era básicamente un DVD. Y cuando ellos lo ponían en esa como mini pantalla. Pues este reproductor mostraba una cosa muy extraña. Pero uno de los secretos más divertidos que se ha hecho en Fortnite. Tiene que ver con este chico de aquí. Y es que en esa temporada había un punto en el mapa. En el que era imposible poder subir. Este streamer se dio cuenta que un jugador estaba atrapado en este punto del mapa. Él quería ayudarlo. A él se le ocurrió utilizar un carro de golf. Para que él pudiera saltar y así regresarse arriba. Pero por error él lo terminó asesinando. Esta es una bonita historia. Porque Fortnite, aparte de que arregló esa zona. Ya que en esa zona originalmente no se podía construir. Pues él agregó una lápida del personaje. Para inmortalizar ese increíble momento en Fortnite. Si quieres ver más secretos de Fortnite. Si quieres ver más secretos de Fortnite increíbles. Dale click ahora mismo a este video. Que estoy seguro que te va a gustar. ¡Gracias!